Oye, al fin de quién está en Plaza de Guadalupe. ¿Quién? ¡Gil Garza! ¡Amigo, vamos contigo! Y también Melisa anda allí. Te escuchamos. Te escuchamos, amigo. Estamos acá en la Plaza Principal de Guadalupe, una cosa preciosa, belleza, y la gente está listo, si se han dado cita, para tener su pañoleta del corazón más grande con nuestros amigos de Guten. Esto será el próximo sábado. Habrá música, diversión. Va el Pablo Montero, Mario Bautista. Estará también desigual. Meli, empieza a darle, princesa, por favor. Esta, esta que les está dando Melisa, es justamente la entrada, es su garantía de entrada al corazón más grande. Les tengo que recordar que se tienen que reunir 11,200 personas para poder romper el récord Guinness que tanto se anhela. Vendrá una persona desde New York para dar fe de este récord Guinness. Y además, atención a todos mis amigos que les encanta el fútbol porque vamos a regalar no uno, no diez, tampoco treinta, cuarenta boletos para el clásico. Así que te esperamos este sábado en el corazón más grande. Vamos a una pausa y continuamos porque mis tardes son... ¡Gracias! ¡Buenos días!